Y aquí estamos, una vez más, en Quito, presentando al grupo El Diario de Dove Estamos esperando al guitarrista, Ricardo Parece que llega un taxi, pero no aparece, bro Estamos esperando en pleno sol Pero lo que pasa es que no sentimos en sol Porque hace tanto frío Bueno, un poquito de frío Pero puta, hay peladas Hay muchas peladas Estamos aquí triptando las peladas Y bueno, aquí unas palabras de vocalista Diego Macías Hola Hola Estamos esperando a Ricardo Oye, ¿qué hacemos militares ahí? Vamos tomando un video picando Oh, ¿qué vemos por acá? Por allá, de manifestación Sí, pues mira, aquí tenemos Lo que vendrían a ser pequeños estudiantes de Quito, ¿verdad? Y si seguimos viendo, allá tenemos militares Y carros Y allá, unas señoras Allá, sí, aquí Regresé al hotel Ah, por allá queda el hotel Pero estamos viendo estudiantes de aquí Hola 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 Hola, ¿qué? Hola, ¿qué? ¿Y ahí está la policía? Ahí lleva un manual ¿Ve? Ah, chunzo, lámpara ¿Ve? ¿Ve? Y ahí viene otro policía Te llamamos el saludo de cerveza Uuuuuh Es que decir Babilonia, Babilonia Babilonia Tu turno, Loro, tu turno Tiego, está perdido Babilonia 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 Gracias.